Las máscaras de capa son realmente unas herramientas impresionantes y sirven muchísimo. Es una forma de borrar, pero no destructivamente. Es decir que se ocultan los píxeles. Fíjate, vamos a hacerlo en nuestro proyecto. Voy a quitar el ojito del corredor de esta zapatilla y vamos a quedarnos entonces con lo que es pista y nubes. Esta de run voy a subir, la total va a estar por arriba más tarde. En el caso de nubes, voy a acercarme un poco más. Ahí está. Ahora tenemos que la capa, ahí está, y está tapándola de abajo. Bien. Las máscaras de capa las vas a encontrar abajo de todo a la derecha en este típico iconito como de banderita de Japón. Entonces, clic en ese iconito que está acá abajo, tipo banderita de Japón, clic. Enseguida se pone una máscara de capa que viene de color blanco por defecto y hace referencia a lo siguiente. Y acordatelo. En una máscara de capa, el color blanco quiere decir de que revela. Revela. Revela o deja pasar el resultado final o la imagen original. Que la imagen original, ¿cuál es? Las nubes. Es decir, lo blanco deja pasar lo que se ve en esta capa. Voy a mostrar de acá. ¿Ves? Lo blanco deja pasar lo que hay en esta imagen. Si en esta máscara hay color negro o color gris, eso empieza a ocultar lo que hay en esta imagen. Algo muy importante a tener en cuenta también es que cuando pones máscaras de capa, siempre vienen con este ganchito. Y depende de dónde te parás, fíjate que se pone un recuadro. Esto hace referencia a que estás parado y trabajando en la máscara o en la capa. Acá empieza a complejizarse el tema porque vos podés trabajar en la imagen, o mejor dicho, en la capa o en la máscara de capa. Mucho cuidado siempre donde estás parado porque es muy común estar parado en la máscara y estar pintando para querer ocultar. Pero en realidad eso se hace parado en la máscara. En la máscara es donde se pinta para poder ocultar lo que hay en esta imagen. Y este ganchito lo que hace es que si moves la imagen o moves la máscara, también se mueve el otro. O sea, muevo la máscara y también se mueve la capa. Muevo la capa, también se mueve la máscara. Si no, le quitas el ganchito y ahí podés mover una así y otra no. Si no, con el ganchito es lo más seguro, es lo mejor. Bien, en la máscara entonces vamos a pintar y para pintar podemos usar cualquier herramienta de pintura. La herramienta de pintura por defecto es la herramienta pincel, que es justamente este pincelito que está acá. Mucho cuidado porque hay otro tipo de pincel, que es el pincel de historia. Y hay muchos otros tipos de pincel, pero el común común común, que es este pincelito, es el que nos va a servir. Si haces clic derecho, vas a encontrar que tenés el pincel común, que es el brush tool o herramienta pincel. Otro que es el lápiz, el pincel mezclador, no, no, no. Este es el que nos sirve a nosotros, ningún otro. Ahora, los pinceles vas a poder modificar su tamaño desde acá. Una vez que está seleccionado el pincel, como lo tengo yo, ahí se ve el cursor del pincel. Es como el tamaño del pincel. Puede que tengas otro tipo de tamaño en tu caso, no te preocupes. Acá encima de la imagen tocas clic derecho y enseguida se abre un panelcito con la información del tamaño y la dureza. El tamaño simplemente es efectivamente el tamaño del pincel. Más chico, llevo el cursor a la pantalla, ves, y ahora el circulito es más chico. Ese circulito es el tamaño del pincel. Hago más grande, llevo mi cursor a la pantalla y ahí me muestra el tamaño del pincel. Bueno, esto debería buscar un tamaño que te sea cómodo para poder ir pintando. Esto por un lado. Y la dureza, mientras menos dureza, los bordes del pincel son más difusos, más suaves. Mientras más dureza, los bordes son más nítidos, más marcados. Así que esto deberías ver cómo te conviene. Yo lo voy a dejar como al 50% de un intermedio y no mucho más. Para salirte de este mini panelcito tocas tecla Enter y se cerró y quedó configurado el pincel. Muy bien, tenés que estar atento y seguro de que estás parado en la máscara, como lo estoy yo ahora. Muy bien. Y tenés que asegurarte de que vas a pintar con blanco, negro o gris. Voy a ver mis colores. Bien, y por defecto tengo negro y tengo blanco. Puede que este no sea tu caso, así que fíjate que acá abajo hay unos iconitos, blanco y negro, que si haces clic acá, clic, se ponen por defecto en tu paleta de colores, los colores justamente por defecto. El que está adelante es el que está activo, el que está atrás está inactivo, pero podés con esta flechita, clic, dar los vueltas momentáneamente y trabajar con uno o con otro. Mucho cuidado en este caso. Ahora está el color blanco activo. Si yo intento pintar, en realidad estoy pintando, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en la máscara. Recordá, en la máscara se usa blanco, negro o gris. El color blanco deja pasar el resultado. Es decir, estoy, o la máscara es blanca, mi pincel pinto con blanco, es decir, obviamente nada pasa. Pero si yo cambio el color a negro, y ahora pinto en la máscara, en la máscara, pinto. Ahí se puede ver que estoy ocultando. Es como si estuviera borrando, pero en realidad, ¿ves acá? Se está ocultando el resultado. El negro oculta, el blanco muestra o revela. Por lo tanto, si yo ahora quisiera restaurar esto, sé que dirías que control Z podrías hacerlo, de hecho sí. Pero tal vez en un futuro, ves el proyecto y decís, ay, quisiera restaurar esto. Bueno, el control Z de ahí no funciona. Entonces, cambio de color el blanco, porque el blanco es como que restaura, vuelve y muestra el resultado original. Así que pinto nuevamente. Y restauro, se ve la imagen original. Entonces, blanco, negro y gris. El gris que hace, bueno, un gris podría seleccionarlo de la siguiente forma. Activo el color negro para adelante, pincho en el color negro y enseguida sale este panel selector de color que me permitiría a mí tomar un color gris, hago clic o clic y arrastro para que se vea el color gris y acepto. Ahora el que está activo es un color gris. Si vos pintás con color gris, es una especie de transparencia que va a estar casi que ocultando. Entonces, ojo con los grises porque pueden ser bastante útiles en algunos casos. Toco un control Z un par de veces para volver hacia atrás. Y restaurar. Y ahora sí. Toco los colores por defecto acá en este tipo de iconito. Clic. Doy vuelta a los colores. Y ahora con negro podría entonces pintar. Inclusive con un pincel más grande lo que yo quisiera que se vea o no. Voy a volver para atrás porque en realidad esto está hecho de una forma un poco más sencilla. Otra vez control Z. Ahí está. Vamos al inicio. Yo podría bien pintarlo manualmente. Para otro caso por ahí es más práctico. Pero en este caso lo que quiero es que haya una especie de transición. Como que se vaya degradando esta imagen para que parezca que las nubes realmente están allá atrás. Así que lo que hago es me paro en la máscara. Y en este caso voy a pintar no con pincel sino que voy a pintar con la herramienta degradado o gradient tool. Que va a ser muy muy útil. La selecciono. Fíjate bien siempre mi configuración. Trata de chequear que esté igual. Porque puede que no te funcione igual si no. Y ahora vas a ver que con la herramienta degradado acá arriba en la barra de opciones siempre cambia. Te muestra el tipo de degradado. Fíjate. Voy a desplegar el tipo de degradado que está acá arriba. Clic. Voy a hacer más grande esta ventana. Y acá tengo un montón de degradados. En básicos vas a encontrar que está negro a blanco. Negro a transparente. O puede que te aparezca blanco a transparente. Esto depende del color que esté adelante. Como en mi caso es negro. Acá aparece negro. Si yo tuviese el blanco adelante acá aparece de blanco a transparente. Y otro que acá de vuelta me sale negro a blanco. Esto puede variar. Voy a elegir el primero. Que en realidad es el color que tengo actual. De frente el color de fondo. De hecho fíjate que me dice. El primer degradado que puede que te aparezca distinto en tu Photoshop. Es tu color de frente actual con tu color de fondo actual. El siguiente es tu color de frente actual con transparente. Y el último es por defecto negro y blanco. Así que vamos a optar por el último. Listo. Ya lo tenemos. Pincho por acá arriba para que se cierre ese panel. Y ya se cerró. Lo que voy a hacer ahora es esto. Vengo por acá abajo aproximadamente. Clic. Mantengo y arrastro. Y fíjate que se está haciendo un degradado. De hecho esta línea me la está marcando. Y esto me sirve un montón. Porque es como que se va degradando muy paulatinamente. No me sale la palabra. Y allá atrás se ve. Fíjate muy bien la imagen. Y da la sensación de que realmente estas nubes pertenecen a ese fondo. Acá se puede ver el resultado. En la miniatura. En la máscara esta. En la máscara de capa. Que el negro oculta. El blanco revela. Y hay un degradado ahí en el medio. Que es esta transición. Esta herramienta de degradado. Yo puedo mover la intensidad. Como te estoy mostrando acá. O clic otra vez nuevamente. Y probar de un lado. Probar de otro. Hasta que lo decía. Yo creo que clic, arrastro. Y hasta ahí. O no. Más desde abajo. Clic y arrastro. Para que la transición sea más suave. Ahí me gusta. Listo. Y ahí creo que lo voy a descargar. La verdad que me gustó bastante, bastante, bastante. Bien, recordá que con otras herramientas de pintura podría también esto perfeccionarlo. Es decir, podría haber hecho así, ¿no? Hacerlo de esta forma. Y a su vez también combinar con también este otro pincel en ciertos sectores. Recuerda que muchas herramientas o casi todas son combinables. Entonces podés empezar con una. Seguir con otra. O al revés. O ciertos detalles perfeccionarlos con pincel. O al revés. Realmente es por cualquier lado. Para este caso. Esta máscara me recontra sirvió. Y da la sensación ahora que el fondo tiene este tipo de nubes. Realmente coincide un montón. Y en adelante. Si quiero repetir el recurso. Es utilizar la máscara. Para ocultar. No para borrar. Y de esta forma. Generar estos montajes. De una forma que queden como creíbles. Así que en adelante. Toca seguir aplicando máscaras. En los casos que lo necesite. Muy bien. Espero que hayas captado el concepto. Las máscaras son increíbles. Y recordá. Siempre blanco. Negro o gris. Así que a pintar se ha dicho. Lo que se viene ahora sí. Son los ajustes. O capas de ajustes. Que va muy de la mano con las máscaras. Así que. Esto te va a ayudar a mejorar colores. Contrastes. Y muchas cuestiones más. En tu composición. Vamos al video que sigue.